No queremos chalecos, no queremos chalecos. Cerca de 500 motociclistas pertenecientes a las agrupaciones Caballos Salvajes, Cráneos de Colima, Escorpiones Negros, entre otras más, atiborraron las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Villa de Álvarez, donde se realizó una sesión solemne del Congreso por el aniversario de la fundación del municipio. Los motociclistas que se manifestaron contra la disposición de portar un chaleco matriculado obligatoriamente, se movilizaron de Villa de Álvarez al Rey Colimán. Opino que atentan contra las garantías de cada individuo y sobre todo los que andamos en moto. No tiene derecho a decirnos cómo vestirnos, hay que traer puestos, somos libres de traer lo que queramos y pues digo, si es por seguridad es una tontería, realmente cualquiera puede clonar lo que nos van a dar, el chaleco, el mentado, placa, matrícula, es una tontería realmente el que el gobierno quiere sacar de la manga para, no sé, creer que hay seguridad. El presidente de Motoclubes Unidos por Colima, Ricardo Arias Nugaray, aceptó reunirse el próximo lunes con el gobernador Mario Anguiano para pedirle que se deje sin efectos esta disposición. La rodada de los más de 500 motociclistas fue por Tecnológico, Sevilla del Río, Camino Real, Madero y por último la avenida Rey Colimán. Pasadas las 9 de la noche, llegaron los motociclistas a la glorieta del Rey Colimán, donde a manera de protesta, aceleraron sus motores y sonaron sus cláxones, con imágenes de Noé Máximo, información de César Barrera, AF Medios. Gracias. 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 Gracias.